El Día Internacional por una Internet Segura, o en inglés Safe Internet Day, se celebra cada año el segundo martes de febrero. Esta actividad es organizada por la red InSafe, con el apoyo de la Comisión Europea. En ella, más de 100 países de todo el mundo celebran esta fecha con el objetivo de concientizar a las personas sobre la importancia de hacer Internet una plataforma digital más segura para los niños y niñas. Este año, el lema es Juntos por una mejor Internet, enfocado en crear del Internet un lugar mejor y más seguro para los niños y los jóvenes, que cada vez más tienen acceso a esta herramienta para la educación y la información. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, los derechos de todos los niños deben respetarse, protegerse y hacerse efectivos en el entorno digital. Las innovaciones en las tecnologías digitales tienen consecuencias de carácter amplio e interdependiente para la vida de los niños y para sus derechos, incluso cuando los propios niños no tienen acceso a Internet. Algunos consejos para navegar de forma segura cuando utilices el Internet son Si ya formas parte de algunas de las redes sociales más importantes que se conocen en Internet, evita el contacto con personas extrañas. Elimina de inmediato correos sospechosos o links. No aceptes invitaciones de personas que no forman parte de tu círculo familiar o social. Si eres un niño o persona joven, lo más recomendable es pedir orientación a las personas mayores, especialmente a los familiares más cercanos, quienes estarán en la capacidad de darte el consejo más adecuado del correcto uso, cada vez que te encuentres navegando por la Internet. Es necesario que utilices una conexión segura. Lo recomendable es que lo hagas desde tu casa y no en lugares públicos, ya que cualquier persona podría averiguar tus datos con mayor facilidad. Evita dar información confidencial, como dirección, teléfonos, fotografías, claves a ninguna persona, excepto a tus padres. Celebra este día siguiendo estas recomendaciones para que aproveches al máximo todo el conocimiento, la diversión sana y las oportunidades que te da Internet, pero manteniéndote seguro y a salvo de los riesgos que puedan aparecer. ¡Feliz Día del Internet Seguro!